Me tiré mal Me cago en la madre, me tiré mal Mira por donde me tiré No mames ¿Los Taraja viviendo? Seguro, cuidado estoy lejísimo Maldita sea así Me dieron los dos Que se dedica Que se dedica Oje que era hacer esto A veces se están peleando ¿verdad? No, se tiró a matarme Tengo que bajarme, tengo que bajarme, no tengo balas Estúpido si estoy abajo Si Ah si mira la mierda esta aquí Yoda Gastando balas Uy Uy Ya tenía un escudo el cabrón también No association Hicimos Eseo 47 Hicimos No voy en Wanda Gracias por ver el video. 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 Para el ingles, espere media hora. Gracias por ver el video. No lo veo. No, literalmente al lado. Sí. Cuidado. Mira que en boost está muerta, la otra está muerta, ese está muerto. Tengo un mapa por si acaso. Uy, joda. Aquí hay bandies. Espera, es que un 50 J te ha llamado. No hay bandies. 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 ¡Gracias! No tengo balas, estoy corriendo un cofre aquí atrás Ya se fueron Me dejaron aquí Están unos laggeados del diablo, maldita sea ¡Guau! ¡Aquí está ayuda! Hoy tenemos un 14 balas ¡Aquí está ayuda! Tiene que tener 60 de vida, ¿sí o sí? Sí, que no tenía balas Pero huevón, tienen mini choco Porque la conseguí ahora, pero... ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! No sé si están ahí todavía Los mato, los mato si llegan a estar aquí ¿Cómo llevar esto para llevártela? Ya está ¿Dónde estoy? ¿Dónde hay un cajo cerca? ¿Y otra? Uh, pero cayó uno allí La tormenta viene, la tormenta viene Tienes que irte Puedo brincar en este jumppad Un poco más cerca ¿Qué tal chifre? Pero... ¿Qué tal chifre? ¿Qué tal chifre? Pero... ¿Qué tal chifre? Tienes que irme atrás, de a mí Tenemos una atranca Menos que haga Vale, no suena problema No, tenían que dejarlo ir Ah, no, está bien, está, te consiguieron ¿Vienes trampa? Ah, ahí tienes compadre con el paquete ahí va Ahí le dice ¿Dónde está? Yo no sé dónde está ¿Está por ahí? Venga No lo sé, we, cabrón, eh Ahí te dijo la otra ¡No se va a hacer cabrón! Está bien, le enviaste uno para el lobby, no voy a prohibirlo Aunque, bueno, se fule, tío Lo engaño, se quedó escondidito atrás del cajo ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Operándose, ¡operándose! ¡Sin pelis! ¡No se va a bajar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No te damos un minuto! ¡Mirate! ¡Si acaso al final! ¡Vamos para allá! Saludos mi gente, gracias por estar aquí Escriban ahí en el chat Para compartir Vamos tratando de llegar a los 300 puntos pero el juego no quiere pasando de división vaya que estoy haciendo algo casi rapidito también porque el hambre ataca j si consigue una pistola rápido tengo encima de mí que viene sin sin moverse no sé si está haciendo algo pero está jugando donde está encima de mí no puedo ver más para arriba a menos que se haya movido ya tiene que estar para el borde ah shit bien tipo tiene pistola verdad si este no viene por acá tengo un tesoro ya dónde está el que estuviste estaba mirale 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 coja anda coja tuyo encima el jugador y hola velem un minuto velem un minuto todo es falta como un minutito esto mierda mía el mapa está en sony step vamos para allá ahí hay bola por si quiere res de here que me va a hacer falta ahí está no esta mierda ahora escudo un head para la batalla Si, hay un golpe Choco Y vamos a sacar esto. Ay, vaya jota. Ay, vaya jota. Uy, viene la tormenta. Cuidaste una bolita. No, no. Me la cojo ahora. Voy a ir jodando hacia allá. Vamos a empezar a abrir. La bola, la bola, la bola, la bola, se va, se va, se va. La bola se va, se va, se va, se mira rota, como me cogió este tito. No, no cogí nada. No, no cogí nada. Ahí atrás, detrás de esta mierda. Mira, mene. Voy a ir cargándome y puedo cargarme. Mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí mismo. Está ahí bolita. Ahora, ¿tú pudiste darle? Yo creo que sí, por eso. Como que eso, ¿no? Ya estamos. Este es el choqueo. Para llevar la bola. Sí. Tienes rip. Sí, 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 te usa rip, usa rip. Nosotros tenemos que cogerle este chojito de aquí al frente. Voy a caer aquí en tomate No, no, dale, sigue, sigue Que eso era una escopeta ¿Cuánto material tú tienes, Jota? 143 madera Wow, está bien lejos de nuevo Viene alguien, viene alguien, viene alguien Uy, abajo hay otro ¿Qué haces, Jota? Sí que me dio mil tiros al de abajo No, no, no Mira, me mató, Jota Mira, qué indice ¿Qué pasa, Jota? ¡He murió! ¿Qué pasa, Jota? Saludos Gabriel ¡Panapapá! ¡Perdamen! ¡Arrepiénteme! ¡Hijo del diablo! ¡Santo Dios! ¡Vaba! ¡Vaba! ¡Viva! Tuve que salir cogiendo porque el otro me dio como tres tiros Dejemos echarlo Andaban con dinamita los mojones esos Muy bueno Ahora si A ver si es verdad No vi Esta la ganamos, esta la ganamos Ahora si es verdad Me dejé matar De un bot 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 Ota, tengo aquí Un mini y un slur Acaso donde estoy No los tengo yo encima por si acaso ¿Tú construiste el metal? ¿En dónde? Ah si eres tú La rampa esa que va a subir a esa casa ¿Eh? ¡Qué raro está cumpliendo de metal! ¡Mafota! Esto era que estaba la pompa azul Venga, sacarla Venga, sacarla Tengo el arco de que pido Un rugapiel llegamos, tranquilo Con la casa de mirada aquí Padam, padam, padam Padam Cuarenta y dos, un millón de gente todavía Si hay una bola, ya no sé si ahí siempre había bola Aquí yo creo que sí No, pero aquí yo creo que sí, creo Madera, ahí hay cañón Ahí hay cañón Ahí nos para la verga Aquí hay otra Para usar el cañón Para las bolas Eh, las bolas podemos usar ¿Tienes una, güey? Si Bueno, fuémos ¿Tu cojita la de afuera? Ah, afuera, sí Está bien Está bien, estamos cerca Está bien, estamos cerca Está bien, estamos cerca Bien ¿Qué más minis? Si están cargando minis Tengo seis ya, ya Yo tengo dos de cincuenta Ah, bueno, está bien Ah, bueno, está bien Me está cargando, está bien No, no está bien Tengo gente Perfect Prochain Ahhhhhhhhhhh Está casi le tenemos la porra porque está malito Vamos a pasar por el tilter Allá arriba parece que hay alguien ¿En dónde? En el N Si, ahí hay gente ¿Ahí? Y ahí hay pelea No, me mató ni el aire el cabrón 27 le di a ese Me quita 27 Está saltando Está tratando de revivirlo Ah pues sigue, sigue, sigue ahí Es que hay gente que ya vea Se tiró Ahí va pa' donde ti? Sí Uy, me jopió la bola No tenemos que ir la Quijota No me ha podido tumbar más que una fina a ir y de allí No me ha podido mirar Lo que estaba era curándose Viene por encima de nosotros Pero vienen volando Si, poco, por ahí están Vamos a esa montaña, van a caer encima de la montaña de Marque Ahí Uy, me dejaron Ha leído un tiro No los veo Ahí están Y me tiraron Joderos abajo La casita 37 le di No vuelve tan lejos Quita a ver si puede 37 de nuevo, 37 Uh Quiero ir para allá Aunque ya están fuera Podemos cogerlo Hay gente ahí Otra tiraste para allá Yo le quitaré escudo al otro completo ¿Dónde está el otro? Es que no veo el otro, el otro está allá atrás Ah, no se puede ir a girar todavía, huevo No Sí, ¿por qué? Voy, voy, voy Cuidado, va uno para allá Cuidado, el otro Están tirando Están ahí adentro Una vez ponemos Una vez ponemos, joder Espérate, me acabaron las balas Ah, tiré ya, tiré, mira, mira, mira Tenemos que ir Lootea lo que vaya, lootea La bola aquí atrás Pero la mía no funciona A esa gente le cae más gente encima Están peleando ahí Oh, shit, oh, shit Está ahí atrás Cuidado, cuidado, cuidado Contrío, controllo, controllo Entré Llevo la... Maldita sea Si le di Cabo Un montón de tiros, güey ¡Vivo! Una vez Es Es Un montón de te Un montón de te Escopeta de oro Wow, wow, wow Ah, que buena la acera Gracias Buena Uff Ah, de maria Eso fue el pin, eso fue el pin, cabrón Que la van 7 Ay, Dios mío Ya lo hundí el de disparar, te lo doro Hundí el de disparar Ay, señor Ay, pero voy a jugar de punto, ¿cómo te dieron, guys? Ahora 2, 9, como 8 puntos No, 9 puntos Ay, Dios, estoy en los 2, 25 Te falta un montón para División 7 Ya, chaval La comiste La comiste Bien No Me queda, me queda un huequito más jota Después de este Paseo la mejor vida ¿Dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Vale, es de acá Wow, yo le metí el chorgonazo Ese tipo estaba leído un chorgonazo Si yo lo mataba ya queda... bueno, faltaba uno mas por mori porque no tiraron los puntos a los finales Mmm, no he parado aqui nada Una neverita Oh wow, no se que tenia algo mejor, pero... Bueno si, tengo start para ti ¡Vamos! ¡Vamos! Si, lo escuché. Si, es un John Wick y uno de Navidad. Esta es coger la bolita por otro lado. 35. Mira que embuste. 149. Bueno J, ahora si yo me voy y no ganaste ninguna conmiga ni con Ángel. No, hoy fue un día malo. Pero me despido yo también. Voy a hacer unas cositas aquí en un server. Voy a la verdad. No vemos mañana. No. No. No.